Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros seguidores de En Línea San Luis. Saludo a mi primo Iván Edmundo, alias, conocido en los bajos mundos de San Luis como El Monchis. ¿Qué pasó, Alan Martínez? ¿Cómo estás? Bien, entonces aquí andamos, primo. Aquí, aquí, sobreviviendo todavía. Sí, está bien, está bien, pero bien, pues ya, esperando la vacuna. Pues te quedabas esperando, espera el asentado, güey, porque... No, pues esto no es, ya, ya, ya estamos, este, ¿cómo te diré? Pues resignados, o sea, que esto no se va a acabar hasta que la vacuna llegue y se haga, este, y se ponga, ¿no? Se ponga, pues, de manera, ¿cómo se dice? De manera masiva, pues, y ya. Sí, mientras se puede cuidarse. Sí, pero ya eso, ya, esas recomendaciones ya, creo que... Sí, pues, hemos dicho mucho. Sirven de mucho. Ya están, y aparte ya están, como que demás ya es responsabilidad de cada, de cada persona, si, si las acato o no. Lo que sí, fíjate que, ya ves que hace ratito fuimos a grabar el especial de esta semana, este, y lo grabamos ahí en el, en Carranza. O sea, vi muy poca gente. Claro. O sea, muy poca gente. Sí, poca gente. Todos con sus cubrebocas, eso sí, me sorprende mucho ver a la gente que, que ya como que, ya cambió ese chip, y este, y casi la mayoría, yo me atrevería a decir que un 90% de la gente que vi hoy, ya trae, este, su cubrebocas. Entonces, qué chido, ¿no? Por la banda, que ya... Sí, pero la verdad es que los 816 muertos que se acumulan en San Luis es lo que yo pienso que por ahí va, y 12,833 casos, entonces yo creo que más bien es por el miedo, ahora sí, que ya le está dando a la gente, y algo de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, todo ese tipo de cosas que se han adoptado. Entonces, yo creo que la gente está viendo que la cosa sí iba en serio. Claro. Creo que más por las cifras, creo que más por las cifras de San Luis, que la gente está un poco más miedosa a salir, pero sí, se ve a poca gente. Sí, pues finalmente eso. Oye, pues, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos ahí varios temitas sobre la mesa, ¿qué te parece si empiezas tú con el tema obligado? Hijo, ya no me gusta hablar tanto de ese tema, pero pues el tema obligado de las cifras, échatelo, viene. No, pues, mira, el tema ahorita ya incluso que le ha ganado un poco al tema del COVID es el asunto de Emilio Lozoya, y estas etapas en las que ha pasado ya la, pues ya su declaración formal de ayer. Entonces, si quieres le damos a ese o le damos a lo otro. Mira, lo que pasa es que lo del COVID lo podemos enlazar a una buena noticia que por ahí surge hace unas dos horas sobre una vacuna mexicana o una vacuna que va a distribuir o que en la que va a participar en la producción de una vacuna que va a participar México. Ajá. Entonces, este, ¿cómo ves? A ver, pues, platícamente. O sea, acuérdense que no somos especialistas, acuérdense que no somos especialistas, pero nosotros nos encargamos de entender más o menos para la gente de a pie, y luego ya les explicamos a los que nos pudieron estar viendo cómo está esta onda, para no meternos en tecnicismos que luego muchas veces confunden un poco más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos a lo de Lozoya? ¿A lo de Lozoya le explicamos lo de Lozoya? Pues sí. Creo que se fue mi primo, ¿verdad? Aquí estoy, perdón. Ahí viene ya. Perdón, perdón, perdón. Sí, le aplanaste a otro botón, primo. ¿Qué está pasando? Sí, es que le iba a bajar el brillo a la pantalla y le aplané a otra cosa. Oye, sí, mira, vámonos con lo de Lozoya, no más para checar cómo va esto y explicarle a la gente que nos sigue, nos pudiera ver cómo va. Bueno, todos ya sabemos, lo trajeron de España, está en un asunto de prisión domiciliaria bajo vigilancia, con un brazalete y todo, porque había prometido la colaboración con el gobierno, bueno, se había declarado inocente porque en todo este asunto que se le está acusando de haber recibido sobornos, de haber vendido una planta chatarra a Pemex a sobreprecio y de haber repartido sobornos a actores políticos para la aprobación de las famosas reformas estructurales en el gobierno de Peña Nieto, se había declarado inocente y que todo lo había hecho de una manera presionada desde el poder, es decir, tenía patrones que le habían ordenado recibir y entregar esos sobornos y bueno, ahí estaba el asunto de la prisión domiciliaria, pero ahorita, con la prisión domiciliaria era porque había prometido colaborar y dar pruebas al gobierno federal. Ayer, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, anuncia que ya dio su primera declaración que es una denuncia o es una denuncia de hechos, así se le llama, y declara ya con nombre, nombres y apellidos, quienes fueron los que estuvieron presionándolo durante su gestión para recibir esos sobornos o implica, obviamente, si nada más había dos personas que estaban arriba de él en el gabinete del gobierno anterior, pues implica, obviamente, al expresidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Villegaray. Sí, entonces, pues ya los implica, ¿no? Les dicen, ellos fueron los que me ordenaron y por ahí declara que le ordenaron entregar varios millones de pesos a específicamente recibir, creo que cerca de cien millones de pesos para, específicamente para la campaña del dos mil doce, en la que él también participó, y ya una vez estando en el poder, captar el soborno, otro soborno por otros cientos y tantos millones de pesos y repartirlos entre cinco, menciona cinco senadores y un diputado. La Fiscalía General de la República. Sí, te dicen nombres, ¿verdad? Aún no dicen nombres. Sí, la Fiscalía no da los nombres porque no se puede, es decir, es la primer declaración, seguramente los dijo, la Fiscalía no puede hacer los públicos porque a partir de esa declaración, la Fiscalía empieza a integrar las carpetas de investigación y obviamente tendrá que citar a estos personajes y, pues, para que declaren. Se menciona la Fiscalía que entregó recibos de entrego de los sobornos y, bueno, que tiene recibos de entrego, no sé si sean, ¿cómo se dicen? Las comprobaciones cuando se les hace un depósito a las personas o algún recibo por ahí que... Los comprobantes de transferencias serían... De transferencias que a lo mejor no es eso, no queda muy claro porque es obvio que si alguien va a recibir un soborno y pide que le depositen una cuenta, pues eso va a quedar ahí, va a dejar una pista. Entonces, no se sabe a qué se refiere con estos recibos de entrego y menciona un video. Entonces, a partir de todo esto que dijo ayer, la Fiscalía, que ya debe tener nombres y más apellidos, inicia la conformación de las carpetas de investigación, que van a ser varias, e inicia ahora sí ya con la investigación formal y tendrá que citar a los que haya mencionado. Los cinco diputados seguramente eran los miembros de la Comisión de Energía del Senado de la República y el diputado, pues por ahí se está mencionando que pudo haber sido Ricardo Anaya del PAN, que antes de ser candidato en la elección pasada por el PAN a la presidencia de la República, fue diputado y fue un ferviente promotor de la reforma energética. De hecho, cuando se aprueba la reforma energética en aquel Pacto por México, cuando se anuncia la aprobación, el acuerdo y la aprobación, Ricardo Anaya da un discurso emotivo señalando que iba a ser una de las reformas más importantes para México y esta reforma que permitía la inversión privada de capitales privados en varios sectores energéticos y que aparentemente iba a traer un desarrollo, iba a bajar la gasolina, iba a bajar la luz y el gas y muchos otros beneficios que no se vieron y en este gobierno se trata de tirar todo ese andamiaje legal que se creó alrededor de la reforma energética específicamente, pero hubo otras reformas estructurales en aquel momento que se acordaron en el Pacto por México. Estaba ahí el PRD, estaba el PAN y estaba el PAN. Fue un asunto muy sonado y bueno, se señala que aparentemente el PRIismo para eso quería estas reformas, más que para el beneficio general, pues era para beneficiarse a ellos. Bueno, entonces es eso, Lozoya presenta nombres, dice, bueno obviamente Peñanito y Virgaray, pero señala a otras cinco personas, un diputado y señala unos recibos de entrego y un video. Entonces, en esta orden que tiene la Fiscalía General de la República, o no orden porque es una Fiscalía Autónoma, pero esta manera de conducirse aparentemente del gobierno de transparentar las cosas, el fiscal sale y da esa declaración como una manera de avance, o sea, como decirle a la gente, miren ya, este es el avance, o sea, ya declaró por primera vez, ya puso una denuncia de hechos, ya nos dijo esto y nosotros seguiremos con las investigaciones a partir ya de los nombres y las pruebas que él presentó y que nosotros vamos a tener que analizar e investigar. Ese es el asunto en el que va y ese es el acuerdo que hizo Emilio Lozoya con la Fiscalía. Yo te entrego cosas, pero voy a obtener algunos beneficios. Uno de los beneficios principales es seguir su proceso en libertad, en libertad relativa porque la verdad es que está en su casa como arraigado, pero no está en la cárcel. A esto se le une esta crítica por ahí que salió que cómo era posible que a Rosario Robles, también acusada por otro asunto que es el de la estafa maestra, la triangulación de recursos, de recursos de, creo que era de Cedesol, hacia universidades privadas y luego después, aparentemente pagando proyectos que nunca se hicieron y después se regresaban a quién sabe dónde. Lo que dijo el fiscal es que, por ejemplo, el problema con Rosario Robles es que ella no ha colaborado en el sentido de, ella podría tener los mismos beneficios que Emilio Lozoya, pero ella no ha optado por esa figura. No ha optado por una figura de decir, ah, ¿saben qué? Yo me declaro inocente, este asunto sí es cierto y yo les puedo decir quién fue. O sea, el asunto de Rosario Robles es que ella no se ha adherido a la figura para colaborar con las autoridades y decirles, sacar nombres, ahora sí que cantar y este, y con ello poder tener un beneficio similar al que tiene Rosario, quien lo podría, según lo que dijo hoy Gertz Manero, lo podría conseguir, pero hasta el momento ella no ha optado por colaborar con la, con la autoridad y ha optado por, por su defensa, por defenderse ella nada más con la acusación que a ella le está. A ella y a un subordinado por ahí que también hubo involucrado. Entonces, este, pues ese es el problema de por qué uno está en el, en la cárcel y otro no. Uno colabora en el beneficio, otro no. También, este, pues como habíamos dicho en charlas pasadas, ¿no? A medida del, depende de lo que vaya, vaya dando la información que vaya dando, va a ser, va a ser el tipo de beneficios que va, que va a ir obteniendo, ¿no? Sí, de principio, principio es, es el, el no seguir tu proceso en, en la cárcel. Esto podría cambiar. Seguir tu proceso, si ha reigado. O sea, durante, durante el proceso, algo podría cambiar, que modificara, esa parte de que siga llevando su proceso en libertad. Pues solo que no presente las pruebas, o que las pruebas no sean tan contundentes como el, lo que pasa es que ahorita, el primer señalado por esos sobornos, o sea, quien los recibió, y luego después los reto, ¿no? Es él. Porque es un doble soborno, es el soborno de una empresa, que le mete, que le mete dinero a una campaña, y después, se le entregan contratos, y el otro es, el, el, el andamiaje legal para que esta empresa pueda operar en México, con los diputados, pero si ya es el soborno de, directamente de, el director de Pemex, hacia los diputados. Este, entonces son, son dos, son dos, y, y aquí, hasta ahorita, el, 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 el inculpado es Lozoya. Si no presenta otras pruebas, lo, es sobre él, y él se queda en la cárcel. Ajá. Ok. Pero como diciendo que tiene pruebas, y que va a hablar, y que va a colaborar, y va a decir toda la verdad, por eso la, por eso tiene esta, este tipo de beneficios, estas canuquías, porque aparentemente tiene pruebas contundentes, que a él lo pueden salvar, y, involucrar a los verdaderos responsables. Todo depende de la contundencia de las pruebas también, si no, Lozoya seguramente será el que se, el que se lleve toda la culpabilidad. Claro. Ok. Bueno. Entonces, pues así está el asunto, así está el asunto, en este, en este avance de, de Lozoya, le digo para que, para que, para explicarnos, porque le digo que luego, mi, mi tía, mi tía, la que nunca ve las noticias, luego, no la entiende, entonces me pregunta, y yo le puedo platicar así, en general, si me entiendes. Claro. Y aparte, para no meternos en más broncas, el asunto es ese, a, 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 aterrizado, a, a, así, a ciudadanos comunes y corrientes, ese es el asunto. Hay muchas cosas, y, y, términos legales, figuras ahí, legales, que mencionan, los, en las, en las ruedas de prensa, que luego uno no entiende, pero ese es más o menos, ese es el panorama, pues. Ok, bueno. Y te digo lo de, lo de Rosario López, porque por ahí, eh, hay mucha gente que, si, luego sin conocer, publica y, este, y opina, y por qué Rosario López, existe en la cárcel, y el otro. Porque no ha colaborado. Porque no colabora, si, si quiere colaborar, recibiría beneficios, y es una figura legal, o sea, son posibilidades que te da, que te da la ley. Bueno, ¿qué tanta posibilidad te da la ley? Bueno, moralmente quedas muy, muy fregado. O sea, moralmente, seguramente, y públicamente, pues, quedas muy desprestigiado. Pero, por ejemplo, ¿qué tanta posibilidad no te da? Que, lo soya, uno de los procesos que tiene, creo que por un soborno que recibió, y con la cual compró unas propiedades, dos propiedades en específico, la ley le da la, la posibilidad de resarcir el daño. ¿Cómo? Devolviendo las propiedades. O sea, él dice, ¿saben qué? Ahí está. Ahí están mis propiedades, y ya. Y con esto, reparo el daño. Y, y es una de las posibilidades que también va a tener. Ajá. Que sí, sí, sí recibí, ahí está el dinero, llévenselo, pero déjenme más. O sea, hay posibilidad de hacer eso. De hecho, creo que los abogados, en ese asunto en específico, están devolviendo las propiedades que habría comprado con dinero de un soborno también de otro. Ok. Entonces, pues la ley, la ley da posibilidades de eso, ¿verdad? No, pues habría que ver. Hasta qué punto, quién sabe, pero, pero, pero esas son las posibilidades que podría tener Rosario Robles, si en algún momento dijera, ¿saben qué? Pues yo también actué por presiones de arriba. Claro, pero aquí en este caso habría que ver, pues qué razones tiene para no, no hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué pruebas? Porque también ese es el problema. O sea, si has metido hasta el ombligo, o sea, estás enlodado hasta el ombligo, y te enlodaron, y te dejaron, pues sobres de ti. Si no tienes pruebas para comprobar que hubo alguien que planeó todo y a ti te obligó, te presionó, o que también está involucrado, tú nada más eres hasta ahorita la culpable, y tú eres la que te quedas en cárcel. Ese es el problema también con los Ollas, y los Ollas no tiene las pruebas contundentes para comprobar lo que está diciendo, que se va a requerir en la cárcel de él, pero aparentemente sí hay fortaleza en esas pruebas. Por eso la fiscalía le da esta chance de testigo colaborador para ver qué trae. Ok, bueno, pues ahí está más o menos explicado. Ajá, sí, sí, claro. Como dices, habría que ver también cosas técnicas que pues uno no maneja, como es un experto, pero básicamente ese es el tema para entender cómo va el caso de los Ollas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Pero teníamos el otro tema que tú lo traías y está muy interesante, por cierto. ¿Yo? ¿Cuál? Ah, el de la ciclovía. Pero yo pensé que lo íbamos a dejar para el último, pero pues me lo aviento de una vez. No, dale, dale. Oye, sí, fíjate que el día de ayer, ayer 11 de agosto, por ahí el director de comercio del ayuntamiento anunció que a partir del día de ayer entraba, se ponía en marcha la ciclovía en la avenida Carranza. Ya ves que tenemos una ciclovía sobre la avenida Inmino Nacional, que pues obviamente la recorre completa desde Avenida Juárez hasta casi hasta Morales, ¿no? En los... En Glorieta Bocanegra. Ajá, en Glorieta Bocanegra, en ambos sentidos. Pues ahora en esta etapa pretenden, más bien inician el proyecto de la ciclovía sobre Avenida Carranza. ¿Cómo va a estar este tema de la ciclovía? O más bien, ¿cómo inicia? Inicia con un proyecto que va a ir en una primera etapa del tramo de Uresti al tramo de Terrazas y en el sentido del centro hacia Morales. Ese va a ser el tramo con el que van a iniciar esta etapa de la ciclovía y pues ahí conforme vaya avanzando el tiempo van a ir extendiendo más esta ciclovía. ¿Cuál es el detalle aquí? Realmente hay poca información sobre cómo se va a manejar, sobre todo por ahí. De hecho, hace rato me preguntaba una persona que qué iba a pasar con la parte del estacionamiento que te permitía el parquímetro en sobre Avenida Carranza. No han dicho todavía, yo me imagino que va a desaparecer. Quiero, porque por cuestión lógica, este, pues, pues sí debería de desaparecer. Porque de lo contrario, sería comerle un carril a, a, a Venustiano Carranza y nada más quedaría habilitado un zorro carril de, de circulación para los, los, este, los vehículos. ¿Qué es lo que sucedió en las, con la ciclovía en Avenida Divino Nacional? En ese caso, lo único que hicieron, como quien dice, fue quitar un carril, más bien poner un carril confinado para los ciclistas y este, el, el espacio que estaba para, para que te pudieras estacionar a un lado de la acera, nada más lo, lo recorrieron y le comieron un pedazo a la Avenida Divino Nacional, quedando únicamente de dos carriles. Nada más que como es una avenida, un poco más amplia, no se ve tanto problema de, de, de congestionamiento. Acá sí se vería en, en, en Venustiano Carranza, porque ahorita, ya, ya como ahorita, uno, el, el, el espacio donde usted se podía estacionar, con, pagando su parquímetro, ya, desde ayer, ya no, no se puede, ya no existe ese espacio para estacionarse, ese carril ya, a partir de ayer está, eh, únicamente reservado para los, para los ciclistas, eh, pero todavía no hay, eh, en el recorrido que hicimos el día de hoy por, por esa avenida, Venustiano Carranza, no hay todavía señalamientos, eh, en, en un tramo sí, empezando Uresti, antes de, y antes de llegar a Tomás Esteves, ya empiezan a poner señal, señal ética de no estacionarse, pero todavía no, no, pues no empiezan con la, con la colocación de la infraestructura, propia de, de este, de este tipo de, de proyectos, de, de la ciclovía, falta los, este, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les llaman, primo? Eh, los que hacen la contención, los, eh, son unos topes, como, sí, como, guard, son unos topes, como unos topecitos, son unos topes, unos topecitos que van, que delimiten, que delimiten, el, el espacio, falta poner en la, sobre el, sobre el, el pavimento, la señal ética propia, y este, pintar, que es, eh, únicamente carril para, para bicicletas, falta poner los, señal, la señal ética de no estacionarse, en fin, falta todavía información, a mi parecer, creo yo que, este, debería de desarrollar, en los próximos días, eh, pues la información, para ver qué, cómo, cómo va a funcionar, este carril, si va a funcionar exactamente igual, que el de Hino Nacional, este, dejando un, pues un espacio, para, para que la gente se estacione, este, o de plano, va a estar prohibido totalmente, estacionarse sobre la, sobre la avenida, lo que sí vi, es que, al día de hoy, había pocos ciclistas circulando, pero era porque, la gente todavía, se sigue estacionando, eh, sobre ese espacio, que ya está confinado, para los, para los ciclistas, eh, por lo mismo, que te digo, que no hay, no hay una, una señal ética, eh, correcta, o colocada todavía, pero, sí, básicamente, digo, proyectos, estos proyectos de, de movilidad, que se están dando, aquí en, en la capital, eh, pues, lo que pretenden, sí, es, eh, pues, agilizar un poquito, el tema del, del tráfico, dar un poquito de espacio, a, a, a los, a los ciclistas, espacios seguros, pero, habría que ver, y analizar realmente, qué tanto están funcionando, este tipo de proyectos, y, y yo, a mi parecer, creo que hay proyectos, a los que se les debería dar, eh, prioridad, como son el caso, pues, del, el arreglo de, de muchas calles, por todas las calles, ah, que colindan con, con la avenida Venustiano Carranza, pues, están hechas un desastre, ¿no? Eh, no, no se les ha metido mano, hay proyectos, otros proyectos de, 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 de movilidad, que yo creo que son un poquito más importantes, para desahogar, el, el tráfico, que el instalar una, 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 una ciclovía, esa es mi opinión personal, hay que ver, todavía, cómo funcionan, esto, este tipo de, de proyectos, ¿no? Yo, 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 creería que es un esfuerzo, un esfuerzo, legítimo, porque los ciclistas, están pidiendo sus espacios, en la ciudad, y, el problema no es si, el problema no es, eh, la lucha entre ciclistas y automovilistas, es, eh, o, quién merece más, todos merecen, el problema es si están funcionando, porque, en Himno Nacional, eh, bueno, ya, ya lo mencionaste, se, se pone el carril, exclusivo para los ciclistas, eh, aparentemente un poco improvisado ahí, porque, sí, sabían tramos que, ni siquiera estaban bien, se están muy destruidos, no, muy destruidos, o sea, Avenida Himno Nacional tiene años, que está, horrible, o sea, está destruida, y, 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 bueno, pones una ciclovía, encima de, una avenida, que de principio no se ve bien, o no está, al 100%, la otra es, le quitaste un poquito de espacio, a, bueno, le quitaste un carril, le dejaste un carril para estacionamiento, está bien, y, dos, y dos para la, para el flujo, la circulación, vehicular, vehicular normal, eh, yo, no sé, si, va a haber algún informe anual, o semestral, sobre, el funcionamiento de este, de esta, bueno, la repartición de estos espacios, y saber si, hay más movilidad, o si, o si ha funcionado tanto la ciclovía, incluso, incluso hay gente que esté dejando el carro, y, ha optado por usar la bicicleta, porque ya tiene una, ya tiene otra, otra opción, y eso, ayude a que himno nacional, entonces, no se, no se colapse tanto, pero eso seguramente, esos informes, seguramente se van a ver después de tiempo, para, comparar, cuando no estaba la ciclovía, que tantos carros había, y cuando sí está la ciclovía, que tantos, carros hay actualmente, porque mira, a lo que voy es a que, si el flujo vehicular, es el mismo, entonces, la movilidad, no, por lo menos en el aspecto de la movilidad, no funcionó, o sea, si, si hay un carril para los ciclistas, perfecto, que bueno, porque lo estaban exigiendo, pero, 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 el atascón vehicular, se hizo más grande, acá de este lado, entonces, vamos, no, no, motivas, esto no motivó, a que la gente utilizara más, la bicicleta, y por el contrario, atascaste más, la, la, la vía, porque nomás le dejaste los carriles, entonces, este, ese es el, ese es el problema, si, si funciona, por supuesto, que para los ciclistas, es, es bueno, para los que alguna vez, pudiéramos andar en bicicleta, que bueno, no, porque vamos a tener el carril, aparentemente seguro, para transportarse ahí, pero, si, si estos proyectos, no contribuyen a la movilidad, algo está faltando, algo, algo está quedando, o sea, nomás estás improvisando, para cumplirle a un sector, a un sector, de la población, que lo estaba exigiendo, pero, eh, no planeaste, eh, cómo, cómo los carros, podrían, avanzar, más rápido, o disminuir. Ahora, también, te voy a decir una cosa, este, yo creo que, otra, otra, otra cara también, de la, de la moneda, y que es bastante importante mencionar, es el tema de la, de la poca cultura vial, que, que luego también, también tenemos, este, porque, por ejemplo, yo he visto, en, al menos en, en el, en la ciclovía de Himno Nacional, me ha tocado ver un par de veces ciclistas que van circulando, en sentido contrario al que debería, debería de ser, este, en el caso de los conductores, de los, de, de, este, de coches, de automóviles, eh, la verdad es que tienen muy poca precaución, también, a la hora de, de, dar vuelta, no se fijan si, si, si viene un ciclista, o sea, hacen las vueltas sin, sin ninguna precaución, este, yo creo que también, por ahí, por ese lado deberíamos de ser un poquito más ordenados, y si hay este tipo de, de vialidades, eh, que, que contribuyan a la movilidad en San Luis, pues deberíamos tratar de, también nosotros como, como usuarios, como conductores, respetarlas, ¿no? Está el tema, aquí habría, te digo, habría que ver el tema de, en la, en la avenida Carranza, cómo van a manejar el estacionamiento, pero yo te aseguro que si te quitan la posibilidad de que tú te estaciones sobre, sobre esa avenida, te aseguro que mucha gente de todas maneras se va a quedar ahí en, este, invadiendo uno de los carriles estacionando de esos que ponen sus intermitentes, y creen que con poner las intermitentes ya pueden estacionarse donde quieran, ¿no? Son casos que ves en, en la vida diaria, y son, pues es muy triste, pero seguramente lo vamos a ver si es que quitan este espacio para, para poder estacionarse, que seguramente va a pasar así. Sí, lo que es un hecho, mira, lo que es un hecho es que tiene que haber vías para ciclistas, eso es un hecho. Sí, eso está. Otro hecho es, otro hecho es que, no estaba planeado, por ejemplo, ni Carranza estaba planeado, para vías para ciclistas. Entonces, ahí la, ahí es el problema, es que cómo van a convivir. Seguramente el estacionamiento en Carranza se va a prohibir, porque no hay espacio para la ciclovía, para el estacionamiento, y luego para los dos carriles, para el arroyo vehicular, pues, para el grupo de los, entonces. Porque quedaría un solo carril. Exacto, va a ser la ciclovía, no va a haber estacionamiento, ciclovía, y los dos carriles de circulación, seguramente va a ser así, y van a tener que aprender a convivir los automovilistas, con las entradas a los negocios, las entradas a las casas, todo este tipo de cosas, y ahí, ahí se van a generar otro problema, porque, porque, no sé qué tanto estacionamiento público allá, también en Carranza, este, porque los negocios, necesitan de clientes, y, pues, ir, hay, va a implicar ir, a estacionarte a un estacionamiento público, y caminar hasta el lugar en donde esté, la tienda o el negocio, al cual te vas a ir. O estacionarte en las calles aledañas. Pues todo eso va a tener que, vamos a tener que aprender a convivir. En las calles aledañas también. Este, pues todo eso, eso, vamos a tener que aprender a convivir con eso, y, este, y pues ver después, cómo funcionó. Sí, claro. A lo mejor, después, ya evaluaremos. Se puede aplicar, sí, a lo mejor después se puede aplicar alguna otra medida, no lo sé, este, pero bueno, hay que partir de que las, de que las calles, pues no estaban planeadas, de un principio para, para los ciclopedistas, y, este, y pues ahora se está tratando de, eh, saldar una deuda que se tiene con, con, con ellos. Claro, pues sí. Bueno, pues ahí está, ese, ese segundo temita que te diga. Pero sí, hay que dejar, hay que dejar en claro que, que ya ahorita está fungiendo como ciclovía, nada más de, del centro hacia Morales. Del centro hacia Morales. Del centro hacia Morales, y hasta. Y hasta terrazas. Hasta terrazas. De despuesito de tequis. Despuesito de tequis, y, este, pero ya después que inicie como que la, la habilitación formal, o la, van a empezar a colocar los, la señalética, los topes, y un tipo de, un tipo de conos anaranjados, este, seguramente ya iba usted a poder, eh, delimitar bien, como, como, hasta donde pues es el, el, el límite para los, para los ciclistas, y para los, y para que los automóviles no se, no se estacionen, pero, pues ya, ahorita está habilitada un poquito, pero más bien lo que inició fue la construcción, o la habilitación, y la colocación de todo este tipo de infraestructura para, pues no sé, no sé cuándo se van a tardar, pero seguramente los próximos días ya estará funcionando al 100% de ida y, y de vuelta. Así es. Y, pero, pero en una primera etapa también es importante decir, es de, de Ureski a terrazas nada más. Sí, exactamente. Eh, por ahí de todas maneras, Che, en el, el videíto especial que, que tenemos esta semana, lo vamos a estar subiendo, este, en estos días, entre hoy y mañana, eh, ahí viene la información también, para que la, para que la cheque, todo lo que dijimos ahorita también, viene ahí en el video, para que esté al pendiente. Ok, un saludo a Sandra González, y, por ahí nos está. Y a David Blanco. Ah, a la chapa. ¿Cómo estás? Este, que nos estaban viendo por ahí. ¿Qué más, primo? Este, oye, y, traemos el tema por ahí de, que está ahorita en, en, en medios, eh, íbamos a hablar de lo de la vacuna, de Rusia, del, ah, mira, del COVID. Sí, bueno, lo que pasa es que ya, a lo mejor, se va a quedar un poco atrás lo de Rusia, porque, bueno, primero vamos a, le comentábamos nosotros, que ya estábamos muy desilusionados, de que esto no paraba, y que la gente no se cuidaba, y las cifras aquí en San Luis, iban para arriba. Nada más le, actualizamos las cifras, mire, aquí en San Luis, llegamos a 12,833 casos, de COVID confirmados, acumulados, obviamente, y, y 816 decesos, eso implica que fueron, 268 nuevos contagios, y 25 muertes. Esas son las cifras, en San Luis Potosí, este, actualizadas al día de hoy, o sea, más de, más de, 800 muertos, ya. Bueno, le habíamos dicho, que, estábamos resignados, a que, a que, a que, hasta la hora que apareciera la vacuna, esto se iba a detener, entonces, ayer, Rusia, anuncia, su vacuna, registrada formalmente, en Rusia, nada más, por la autoridad rusa, y el laboratorio ruso, y, todo, todo eso, una vacuna que se llama Sputnik, Sputnik 5, este, pues, la anuncia, sorprende a todo el mundo, y, empieza, y anuncia la producción, de manera masiva, para aplicarla, en, en la población rusa, primero, de principio, eh, en el personal de salud, salud, lo va a aplicar, entonces, sorprenden al mundo, dicen, este, pues, el mundo se queda, eh, bueno, sí, sorprendido, y empiezan a preguntar, incluso ayer, aquí en México, la autoridad, federal, en específico, Hugo López-Gatell, dijo que le había sorprendido, la, la noticia, pero que, todavía, hacía falta que, pasar a la etapa tres, que es la de pruebas, la de pruebas con la gente, y, para poder comprobar, si, eh, obtenían la inmunidad, y por qué tiempo, pudieran obtener la inmunidad, bueno, entre este revuelo, que causó Rusia, eh, en Estados Unidos, Trump, eh, anuncia, que ellos también, están muy cerca, de, este, de obtener una, una vacuna, efectiva, y que también, andan por ahí, de la fase dos, entre la fase dos, y fase tres, para después anunciar, que, este, que pudieran ya, tenerla, pero, hace dos horas, el presidente de, Argentina, eh, anuncia, que, México, y Argentina, van a producir, su vacuna, para, Latinoamérica, excluyendo a Brasil, sorprenden, y el presidente de Argentina, que se llama Álvaro, no, no me acuerdo, cómo se llama Álvaro González, algo así, fue un video que, que él posteó en Twitter, anuncia, que, eh, eh, llegaron a un acuerdo, con AstraZeneca, un laboratorio, que, ya había anunciado, que andaba por ahí, de la fase dos, y fase tres, de la vacuna, contra el COVID, y, este, llegan a un acuerdo, ellos, AstraZeneca, estaba trabajando, con una universidad británica, de Oxford, creo que se llama, la universidad de Oxford, ellos, están produciendo, ya una vacuna, que está muy avanzada, llegan a un acuerdo, con México, y con el gobierno argentino, para, la producción masiva, de, esa vacuna, que quiere decir eso, AstraZeneca, AstraZeneca, y Oxford, la desarrollan, comprueban, que es efectiva, y México pone, México y Argentina, ponen la lana, para producir, hasta 250 millones, de, vacunas, para, Latinoamérica, que se van a repartir, de manera, equitativa, excluyendo a Brasil, creo que Brasil, no sé si no, le quiso entrar al acuerdo, o, qué pasó, pero, qué papel juega México, o por qué México, o por qué no habían dicho nada, lo que pasa, es que México, interviene a través, de la fundación, de Carlos Slim, la fundación Slim, ok, ahora sí, que le entró el quite, pues, yo creo que está bien, ya, sangrado, a los mexicanos, es hora, de devolverles algo, de lo tanto, que le han dado, entonces, fundación Slim, específicamente, fundación Slim, es la que, va a poner, la nana, para este asunto, que va a hacer Argentina, bueno, la Argentina, va a producir, o, va a financiar, la producción, de la sustancia, se le llama, la sustancia activa, o algo así, y México, a través de la fundación Slim, se va a encargar, de, la, el envasado, y la producción final, que supongo que es etiquetado, y, y, y paquetado, entonces, es un acuerdo, o sea, es un acuerdo entre los dos países, eh, pero, el, el laboratorio particular es AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, el gobierno de Argentina le entra, y fundación Slim, eh, le, le entran en ese acuerdo, entonces, si, si, si los, si todo sale bien, en los próximos meses, no sé cuánto se puede tardar, Rusia la anunció, como si ya la tuviera, pero, aparentemente, todavía, queda un, un tramo, un tramo de tiempo, para, para, para que la, para que la vacuna se distribuya, pues, entonces, si todo sale bien, pues, en los próximos, no sé si semanas o meses, eh, México pudiera estar, en México pudiera estar disponible, esta vacuna, que, pues, ya se llegó al acuerdo con, con laboratorios, y con Argentina para, para producirse, entonces, pues, es una buena noticia. Excelentes noticias, en medio de, en medio de todo este tema de la pandemia, y el aumento, de casos, este, este, este es una muy buena noticia, de hecho, por ahí estaba leyendo un artículo, fíjate, ahorita que lo, que lo mencionas, justamente, que hablaba de las, eh, seis vacunas contra, contra COVID, que están en la fase más avanzada, según la organización, creo, ¿no? Ajá, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos, eh, la que dice, que es, primero, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, con, con el laboratorio que mencionas, que es, eh, AstraZeneca, tenemos la vacuna de Moderna, y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, eh, hay otro que, está desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, y la empresa alemana de biotecnología Bio, BioNTech, eh, y la vacuna de la compañía china de biotecnología Sinovac Biotech, eh, ah, faltan otras dos, el desarrollo del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, ¿Wan? ¿Cómo se menciona, primo? Wuhan, Wuhan, Ajá, donde, y Sinopharm, y por último, el Instituto de Biotecnología de Beijing, y CanSino Biological, esas son las seis vacunas que ahorita, eh, en sus fases de, de pruebas, son las que están más avanzadas, según la Organización Mundial de la Salud, y dentro de ellas está la que mencionas tú, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Sí, fíjate, entonces Rusia, eh, no había registrado su vacuna, por lo menos, no había, no le había avisado a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ellos hicieron su, su, sus estudios, sus, sus, su, 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 su vacuna, su vacuna, y, y ayer la anunciaron, la verdad es que, todavía. les falta la fase tres, supuestamente. Están en esa, que es la fase, ya creo que ya de pruebas, así ya con la gente, lo que pasa es, con, con más gente, porque tengo entendido que la vacuna de Rusia, incluso Putin dijo que la había probado con su hija, que había resultado inmune al COVID, y algunos otros secretarios de, 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 bueno, funcionarios del gobierno de, de, de Putin, eh, dicen que, este, se les aplicó y ya, o sea, que funcionó perfectamente en personas, pero, no era, no era masivo, entonces, la fase tres, creo, creo, si no, por ahí, me puedan corregir, implica, ya, eh, pruebas, ya, a varios miles, o millones de personas, entre ellas que tengo entendido, que iba a haber mexicanos también, ok, esa es la fase tres, entonces, este, pues aparentemente todas las, todas estas seis, estos seis laboratorios, estas seis vacunas que estaban, este, ya registradas entre la OMS, andan por ahí en esas, en esas, este, en esa fase, se quedará la que, la que, la que funcione, y la que no, pues no, pero, la verdad es que sí sorprende mucho lo de Rusia ayer, porque, pues sí fue como que, como que todos andaban en la misma etapa, y de repente Rusia dice, pues yo ya la tengo, y yo ya hasta la apliqué, y ya hasta tengo gente inmune, y ya la voy a empezar a producir para, para, para aplicarla masivamente en mi país, si fue una sorpresa o no, fíjate, la verdad es que, le dio mucha esperanza al mundo, pues sí, sí, porque además, porque además empezó a apresurar a los demás países, que no se quieren quedar atrás, los que tienen tradición científica, pues no se quieren quedar atrás, entonces, este, pues también nos apresura, a, este, a tener una respuesta más, o a ir más rápido, supongo, y da mucha esperanza. Justamente, eso es lo que te iba a mencionar, yo creo que, independientemente de como haya tomado, este, los, los países, y la Organización Mundial de la Salud, este anuncio que da el día de ayer, Rusia, independientemente de la noticia, de que, de que ya haya, al parecer una vacuna, más bien esto, esto es una buena noticia, en el sentido de como dices, porque todos se van a empezar a apresurar, también a sacar sus, o sea, a las investigaciones, para que también salgan otras vacunas, de otros laboratorios, ¿no? Entonces, esta carrera, por tener una vacuna, va a empezar a endurecerse un poquito, y va a presionar, a todos aquellos que están desarrollando, investigación, sobre, sobre esta vacuna, pues a que se, se apresune esto, y podamos tener, más rápido resultados, ¿no? Claro, además, hay que, hay que acordarnos, también, no hay que dejar al lado, que, pues las vacunas son un negocio, Sí. Entonces, este, pues nadie se va a quedar, quedar fuera del negocio, el acuerdo en la OMS, y de hecho, fue un acuerdo que, que México por ahí promovió, este, y que fue aprobado, es, que la vacuna sea, accesible, obviamente, de principio, la van a aplicar los gobiernos, ¿no? pero, pues las farmacéuticas, no la van a regalar, entonces, este, lo que, lo que les pidieron en la OMS, es que, de principio, fuera una vacuna, accesible, general, a general, y que, trataran, evitaran un poquito las empresas, de, de, de obtener, mucha renta, este, de principio, para combatir, la pandemia, por lo menos, para frenar la pandemia, ¿no? Ya después, creo que la vacuna tiene, bueno, al menos la de Rusia, tenía una duración de dos años, sí, y la de AstraZeneca, no, no decía, pero el precio era, por ahí, de los 90 pesos, entonces, era, que serían como cuatro, cinco dólares, entonces, este, aparentemente, va a ser una vacuna, que va a ser, de principio, va a ser una vacuna, que las, que el acuerdo, con las farmacéuticas, bueno, con las laboratorias, es que sea de, de acceso, este, pues sí, de acceso general, o de fácil acceso, ese, ese es un acuerdo de la OMS, yo creo que lo van a cumplir, los, los, los laboratorios, ya después, este, que mucha gente esté vacunada, y ya tú quieras ir a ponértela, o ponértela, la, como se dice, como se dice, en, en la, en la Secretaría de Finanzas, con el impuesto, vehicular, si quieres el refrendo, entonces, ya te va a costar, un poquito, pero de principio, es que sea accesible, a la población en general. Ok, oye, antes de, antes de terminar, primo, te quería comentar, ahorita, esta, ya ves que teníamos la duda de, de, de la, sobre la fase 3, del desarrollo de una vacuna, aquí lo, me puse a buscarlo, y lo encontré, a ver, fíjate, dice, la fase 3, tiene como objetivo, evaluar de forma más completa, la seguridad, y la eficacia, en la prevención, de las enfermedades, e involucra un mayor, una, una mayor cantidad, de voluntarios, que participan, en un estudio multicéntrico, adecuadamente controlado, puede incluir, cientos, a miles de humanos, en un país, o varios países, las pruebas de esta fase, son aleatorias, e involucran, la vacuna experimental, que se prueba, contra un placebo, que es una solución salina, este, que no tiene, o sea, no tiene el, el virus atenuado, de una vacuna, y en general, es el paso anterior, a la aprobación, de una vacuna, que vendría siendo, ahí después, vendría la fase 4, que son los estudios, que ocurren después, de la aprobación, de una vacuna, en uno, o varios países, y estos estudios, tienen como objetivo, evaluar cómo la vacuna, funciona en el mundo real, en general, son los estudios, de efectividad, y también siguen monitoreando, los eventos adversos, o sea, si estabas en lo correcto, en lo que decías, es, el número, involucra, un mayor número, de población, en el que se prueba, esta, esta vacuna. sí, 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 pues en eso están, ya, entonces, este, pues bueno, como te decía, pues ya da esperanzas, a que, a, a que, pudiera finalizarse, este, este asunto, que, por así que, a esta generación, nos tocó vivir, y, este, y salir, salir, o sea, por fin salir, de este asunto, claro, por fin salir, porque además, creo que, y sigo insistiendo, nos pusieron a prueba, nos puso a prueba, la naturaleza, o no sé, cómo se le puede llamar, y fallamos, fallamos, de una manera, muy, evidente, al menos, sí, de hecho, sí, una buena parte, de la pobreza, pues sí, pues ahí está, primo, la información, pues vámonos, ¿qué más, primo, que no tenemos comentarios, o qué, saludos, saludos, fíjate que, hoy estamos, hoy estamos pobres, de, de comentarios, saludos, bueno, a quien nos había ya saludado, Sandra Felina Pérez González, y a Edith Blanco, un saludo nuevamente, saludos, saludos, Sandra Felina, que es, una colega locutora, de, en el Estado de México, eh, un saludo hasta allá, un saludo, para allá, para el Estado de México, oye, pues vámonos, primo, que te tienes que ir a ver el partido, ¿no? Y bueno, Edith, Edith es la, este, la vendedora mayoritaria, de, una vida que se llama, Meli Carajillo, pruébelo, está muy bueno, aquí en San Luis Potosí, después, vamos a hacer algunos anuncios, por ahí, ¿qué más? Pues vámonos. No, pues nada más, ¿no te ibas a ver el partido o qué? Sí, juega los Pumas, ahorita deben estar jugando, oye, este, no sé si hay alguna información por ahí, a última hora, creo que no, ¿verdad? A ver, déjame revisar. No, no, no digo que, que te acuerdes, así de hoy, que más o menos. No, no, fíjate que no. No, las lluvias, pues estaban pronosticadas lluvias para hoy, pero de plano no llovió tanto, ahí está el pendiente del clima, porque está un huracán que no me acuerdo cómo se llama, pero, este, había algunos pronósticos de lluvia para estos días. Puede que sí, puede que no, ya saben, saludos, los pronósticos. Saludos a Terry Salazar, y a Meli Mireles, mi tía, nuestra tía Meli, un saludo. Hola, saludos. A todos. Oye, pues fíjate que ya para terminar, quería enviar un saludo, por ahí a uno de nuestros seguidores más, este, más fieles, mi primo Edgar, que hoy, que al parecer no, no nos, no nos estuvo, no nos estuvo viendo, pero quería mandarle un saludo, muy, muy especial a él y a su esposa Rosy. Ya ves que estuvieron enfermitos en días pasados, primo, este, por ahí nos los alcanzó el bicho este del coronavirus, afortunadamente están, están bien, se encuentran bien, ya van saliendo, pero fíjate, a men de esto quería comentarte, que ellos son un par de personas que, desde que empezó este tema de la pandemia, se cuidaban bastante, a mí me consta que se cuidaban mucho, realmente salían muy poco, este, fueron de ese grupo de personas que, que realmente se quedaron en casa, y pues les cayó la mala de que, por algún lado, por ahí les, les llegó el, el, el virus, y imagínate si esto pasa en la gente que, que se cuida, esto me pone a pensar, la gente que no se cuida, pues obviamente el riesgo, es mucho mayor. Sí, pues saludos, sí, este, por ahí, sí, nos enteramos de eso, un saludo a Edgar y a, y a Rosy, que se recuperen pronto, este, yo nada más, este, quería recomendarle que, hoy en la noche si puede, escuche, una rola de Cerati, si no conoció a Cerati, entonces, este, pues, conózcalo, en YouTube hay muchas, este, hay mucho material de él, porque ayer fue aniversario, no me acuerdo, ¿qué? creo que, 61 años, 61 años, sí, más bien, sí, era su cumpleaños, era su cumpleaños, sí, cumpleaños, cumpliría, cumpliría años, y bueno, él murió, muchos lo saben, en el 2014, después de un coma, que tuvo durante mucho tiempo, muy largo, entonces, un buen, un buen músico, icono del rock, en español, argentino, y con unas letras, muy, muy, destacadas, entonces, oye, fíjate, si nos ven, si nos ven los millennials, conózcanlo, si no, este, lo conocen, tengo una muy buena, cuarentenial, tengo una muy buena oportunidad, para que lo conozcan, fíjate, primo, ahí, yo voy a hacer mi publicidad, también aquí, tengo un par de discos, de, que justamente ahorita, estoy ofreciendo, este, de Soda Estéreo, ah, bueno, sí, pues anuncia tu, tu tienda, no anuncies el, bueno, sí, pero la tienda, ¿cómo se llama? The Vinyl Shop, sí, ahí, ahí, ahí les, este, para que nos sigan, este, la tienda se llama The Vinyl Shop, o Vinyl Shop, como se diga en inglés, The Vinyl Shop SLP, es una tiendita en línea, especializada, en discos de acetato, sobre todo de, de rock, pero tengo de varios géneros, este, y si no los tenemos, pues, nos lo pueden cargar, y lo conseguimos, por ahí tengo un cliente que me, me ha encargado varios discos que no tenía yo en existencia, pero, los, este, los encargué, y por ahí también ya, ya vienen en paquetería. Sí, eso, eso es a lo que me, eso es a lo que me refería, que no, que no anunciaras el de Cerati, sino la tienda en general. Bueno, es que tengo dos discos justamente ahorita de Soda Estéreo, eh, muy buenos. Sí, 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 escúchelo, le digo, es un muy buen, un muy buen grupo Soda Estéreo, y, le, le va a gustar, seguramente muchos de los que nos ven, lo conocen, si, le digo, si son millennials, pues no, pero, bueno, ayer hubiera sido su cumpleaños 61, este, pero bueno, se fue en el 2014. Vámonos, primo. Vámonos, sale, hay que darle. Gracias a todos por vernos, síganos por ahí en línea SLP en YouTube, esta charla se queda aquí, este, grabada en Facebook, y, nada, está al pendiente del producto que tenemos sobre la ciclovía, un, 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 este, un videito un poquito más completo, grabado desde ahí de Carranza. Sale pues, primo. Gracias, buenas noches, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Adiós.